Hola amigos y amigas de Salud y Bienestar, les habla Olga de Rosso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio, acaba con los problemas, no con el matrimonio. Hoy quiero empezar a hablarles de mujer a mujer, de esposa a esposa. Hoy quiero hacerte una pregunta, ¿quién ocupa el primer lugar en tu vida? Es una pregunta clave. La segunda, ¿quién es tu prioridad? Y te lo digo porque comúnmente las mujeres colocamos a nuestros hijos en primer lugar, en el centro de nuestra vida. Yo soy madre, tengo un hijo que se llama Jorge Alberto y mucho tiempo él fue el sol de mi vida. Fui madre soltera, entonces imagínense lo que era él, éramos los dos y él era el sol de mi vida. Luego, cuando yo conocí a mi esposo, mi hijo ocupó su lugar de hijo, pero mi esposo ocupó el centro de mi vida. Era el centro y todo giraba en torno a él, ocupaba todos mis espacios y mis tiempos. Muchas veces incluso en algún tiempo de mi vida dejé de trabajar para ocuparme de mi casa, pero estar centrada en él. Vivíamos dependiente el uno del otro. Se imaginarán por qué fue necesario que Dios colocara la mano dentro de mi relación matrimonial. Yo no tenía una jerarquía adecuada en mi relación personal con Dios y con el resto, con mi esposo, mis hijos y el resto de mi vida. Es decir, había que poner orden en mi vida. Y el principal orden era colocar a Dios en el centro y no colocar ni a mi hijo en su momento, ni a mi esposo. Nunca fue el trabajo, pero sí fue mi esposo. Cada uno ocupó su lugar. ¿Quién debe estar en primer lugar y en el centro de tu vida? Mujer que me escuchas. El Señor. Ese es el gran secreto de la restauración personal y matrimonial y familiar. Es colocar al Señor en el centro de nuestra vida. ¿Y quién debe ser la prioridad? Ahora sí, hagamos una encuesta. El esposo, los hijos, el trabajo, el dinero, tu prestigio, tus anhelos, tus sueños, tu familia, tu mamá que te necesita, tu esposo que está muy anciano, tu papá que está muy anciano, tus amigas, tus hobbies, el tenis, el fútbol. ¿Quién es la prioridad? Si Dios debe ser el centro de la prioridad, es el esposo. Entonces cuando yo coloqué al Señor en el centro de mi vida, tuve que ubicar a mi esposo y cómo lo ubiqué como prioridad. Y hoy voy a hablarles a aquellas mujeres que tienen a su esposo en casa, pero aquellas que tienen a su esposo fuera de casa porque está distanciado, separado, incluso divorciado, pero siguen estando casadas. Porque el divorcio simplemente es un contrato que se rompió legalmente, civilmente. Hace parte de los numerosos contratos que los hombres y mujeres contraemos con otra persona a nivel civil, pero sigues casada. Y en ese sentido, mi esposo sigue siendo mi prioridad. Y he aprendido a que él sea la prioridad de mi vida. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Si eres casada, quiero compartirles el siguiente texto. Dice, dice a las mujeres ya ancianas, enséñale a las jóvenes a amar a su esposo y a sus hijos. Y entonces, en ese sentido, todas creemos que amamos a nuestro esposo y a nuestros hijos. Pero hoy voy a ser yo como esa mujer anciana contigo. En Tito nos dice, capítulo 2, versículo 3, Mujeres ancianas, enséñenle a las mujeres jóvenes cómo amar a sus esposos y a sus hijos. La primero, tu esposo es la prioridad y tus hijos son importantes en tu vida. Pero quiero que sepas que si tú no haces a tu esposo la prioridad y colocas a tus hijos en ese lugar, cuando los hijos se van, tu esposo nunca ocupó el lugar que le correspondía, no porque tú se lo otorgaras como un regalo, sino porque es un mandato de Dios, es su propósito en la vida, la cabeza y la autoridad en tu hogar. Y entonces, vienes equivocándote muchos años. Entonces, lo primero, coloca a tu esposo como prioridad, tus hijos son importantes y después lo demás. ¿Sí? Debemos aprender a amar porque es necesario perdonar a nuestro esposo cada vez que se equivoca. Y en ese sentido, siendo la prioridad y la prioridad en nuestras relaciones, entonces tenemos que tener una muy buena relación con aquel que es nuestra prioridad. Tenemos que aprender a amarle, respetarle, a perdonarle sus errores y sus equivocaciones a diario. Él es humano, no viene a prueba de fallos, se va a equivocar. Y cuando hay errores muy significativos como un adulterio, hay que aprender a perdonar lo imperdonable. Hay que aprender a sentirlo con misericordia desde el corazón. A que él sienta que lo respetamos. Aprendamos a edificarlo, a decirles palabras que lo animen, a reconocerle y saber que nuestra intimidad es más allá que el sexo. Y de alguna manera es un don que podemos vivir a diario, siendo seductoras diariamente con él, aprendiendo a mimarnos, a acariciarnos, a consentirnos a diario. Si tu misión es enamorar a tu esposo día a día y tu misión es enamorarte del amor, porque eres una enamorada de tu propio esposo, porque eso es ser esposa, ser un amante del esposo, ser una enamorada del esposo, ser un amante del amor que le da ese amor a su esposo. También significa que seas su amiga, que seas esa compañera de viaje, esa compañera de camino, que tengas afecto por él y que seas devota por él. Es decir, que te dejes afectar por lo que a él le pasa, que le trates con cariño, que te conectes con él y sean uno solo, porque eso es ser un matrimonio, estar conectado el uno con el otro, ser una sola carne. Que le admires, que le disfrutes, que sientas placer con él, que seas incondicional y recuerda, que le aceptes y le perdones. Si tu esposo es la prioridad frente a los hijos, también debes colocar en su lugar tu trabajo, tus amigos, tu familia y tus pasatiempos. ¿Esto qué significa? Que debes ir organizando una escala de prioridad en tu vida de manera que ocupe tu tiempo de manera adecuada. Debes darle diariamente un tiempo y un espacio a tu esposo. Yo recibo muchas llamadas de mujeres que son muy trabajadoras, que son muy responsables, que incluso están sobrecargadas porque trabajan en sus empresas o trabajan para empresas, pero también trabajan en casa y no le dan tiempo al esposo y sus matrimonios se están deteriorando. Y ella muchas veces le exigen a su esposo a punta de reproches, pero yo estoy haciendo todo por nuestro matrimonio, mira lo que hago, yo soy la que aporto, incluso aporto más. Pero no le das el espacio a tu esposo y la prioridad en tu vida es tu esposo, por tanto debes darle tiempo de calidad a tu esposo. Tiempo para estar juntos. Les aconsejo, saquen un espacio semanal para estar en pareja, para cultivar la relación. Debo buscar formas frescas y nuevas de estar juntos. Eso hace parte de nuestras labores y nuestra misión como esposa. Tu prioridad como mujer es ser la ayuda idónea para tu esposo. Tu prioridad no es ganar mucho ni tener mucho prestigio. Eso es lo que la sociedad nos ha vendido, pero no significa que estamos haciendo lo correcto, porque perdemos nuestra mejor empresa que es nuestro matrimonio, nuestro mayor regalo y nuestra bendición que es la vida conyugal. ¿Qué les invito? ¿Que te vuelvas una estudiante de tu esposo? Sí, estudia cómo es, qué le gusta, cuáles son sus hobbies. Pongo un ejemplo, a mi esposo le encanta la cocina, yo lo dejo a él que disfrute de su cocina. A mí me encanta y eso pensaba que era una actividad muy femenina. Hoy que no está en casa, yo sigo cultivando eso para nosotros, aunque no esté. Cada vez que yo voy, compro un utensilio, lo pienso en lo que a él le gustaría, incluso cuando cocino lo hago en su honor. ¿Por qué? Porque él sigue siendo y ocupando ese lugar en mi hogar, aunque no esté. recuerdo sus necesidades y lo que era importante para él. ¿Cómo no puedo suplirlas? Le pido a Dios que Dios se la supla, que no le falte lo que él necesita, lo que a él lo divierte, lo que lo hace feliz. Interpreta para él y lo que a él muchas veces le cuesta contarnos. pregúntale qué necesitas, qué te gustaría que hiciéramos, porque a veces te tienes que volver como un intérprete en su silencio, porque hay muchos hombres que son muy silenciosos y ya han entrado en su enconchamiento y utilizan el silencio como una forma de escaparse de todo el conflicto que puede generarle. Él no puede resolver las cosas afuera porque tiene mucho estrés. Interpreta su silencio y busca la manera de poder hablar con él y hacerle preguntas para poder suplirle esas necesidades. Invierte en tu esposo, invierte tiempo, invierte en él, en escucharle, en acompañarle, en disfrutar las cosas que a él lo hacen feliz. ¿Qué más te invito a que hagas? Recuerda que cada acción que hacemos de amor es una oportunidad que tiene nuestro corazón de ir aprendiendo a amarle. Amar no es un sentimiento, sí es una cadena de sentimientos que acompañan el amor, pero no es un sentimiento, es una decisión. Toma la decisión de amar a tu esposo. Si en este momento sientes que no lo amas, toma la decisión de amarlo y aprende a actuar en el amor. Actuar permanentemente para que tu corazón se alinee con esas acciones y lo amen. Comienza a hacer acciones de amor en su vida. El propósito de Dios y el diseño de Dios para el matrimonio es que manifestemos permanentemente el amor a través de muchos lenguajes. Hay un lenguaje que la acaricia, el contacto físico, el otro lenguaje son los regalos, en darle gusto en lo que para esa persona es importante. El otro es el tiempo de calidad, el edificarlo, el darle servicio. Dios nos ha dado lenguajes del amor y Dios se manifiesta a través de los sentidos y nos da la oportunidad que podamos amarle, experimentándolo, oliéndolo, degustándolo, observándolo, oyéndolo, contactándolo. Esos son los lenguajes de Dios. Dios se manifiesta a través de esos lenguajes que son nuestros sentidos. Si tu matrimonio en este momento está atravesando un periodo muy difícil, mira hermosa, yo aprendí que el mejor lugar para entregar nuestro matrimonio y aprender del amor incondicional, el amor incondicional, el amor no correspondido en la cruz. Lleva a la cruz del Señor tu vida matrimonial, tu vida y la de tu esposo. Busca de él su gracia, y el matrimonio cambiará, porque Dios hará posible lo imposible en tu vida matrimonial. Es allí en la cruz donde aprendí a amarle a mi esposo aunque no lo mereciera, porque tú irás cuando te abandonan, cuando hay traición, y la traición no es porque se haya ido con otra persona, sino porque teníamos un pacto, porque habíamos establecido unos acuerdos, porque también había un proyecto de vida personal y matrimonial, y porque yo había dicho sí a Dios, y el pacto y la traición fue con el Señor. Aún así, aprendí a amarle en la cruz, porque aprendí que Dios nos amó allí, hasta el extremo. Dios su vida por nosotros, que no le correspondíamos. Extiende la misericordia hacia tu esposo, dale la oportunidad de que experimente el amor a través de ti, que conozca a Dios, porque tú eres Dios en acción, amándole. Aunque no esté en casa, síguele amando, porque yo que tengo la oportunidad de escuchar a tantos pródigos, hombres y mujeres que regresan del país del nunca jamás, del país donde dicen, allá estoy bien, y estoy en paz, y nunca regresaré, y regresen incluso después de muchísimos años, ellos dicen, yo sentía el amor de mi esposa, yo sabía que oraba, pero estaba atrapado, por el adversario, y no podía ver, lo que hoy puedo ver, estaba en ceguera espiritual. Hoy te invito, amiga, a que le creas a Dios y a su sueño, al sueño de Dios, es el matrimonio, es tu bendición matrimonial. Recuerda, Dios quiere restaurar tu vida, tu matrimonio, y tu familia. Acaba con los problemas, no con el matrimonio. Quiero compartir con ustedes, este proyecto de Dios, que es el lazo de tres hilos, hazlo a través de www.lazodetreshilos.com Llámame al 320-809-6561 Recuerda, estoy ahí para ayudarles, están en mis oraciones, en el diario de intercesión matrimonial, si tú quieres hacer parte de ese diario, simplemente escríbeme el nombre de tu esposo, el tuyo, y los incluiré en ese diario de intercesión, es una comunidad entera, orando por la restauración de los matrimonios, lo llevo en mi corazón, y en mis oraciones. Gracias. 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 Gracias.